¡BOOM! ¡Maldición! Bienvenidos a otro vlog. Bienvenidos al aeropuerto internacional de Fort Lauderdale. Aquí estamos. El niño está durmiendo, bendito. Cari está ahí. ¿Leyendo noticias? Leyendo las malas noticias que hay. Pues porque hay... ¿Cuántos dicen? ¿Miles o cientos? Miles. Miles. Miles de vuelos atrasados y cancelados. ¿Aeropuertos? Aeropuertos de Florida registran cientos de vuelos cancelados y retrasados. Pues lamentablemente nosotros estamos hasta ahora retrasados por una hora y media. Llegamos bastante tempranito, pues con lo del nene pues nos gusta. Pues ya que estamos aprendiendo, pues llegaron un poquito más temprano y qué sé yo. Y cuando estábamos de camino al gate, Cari verificó y nos movieron el gate a otro lado. Que de hecho es la primera vez que estoy en esta área del aeropuerto de Fort Lauderdale. Es como que un área súper más mall. No como los otros que son... parece que esta área es... bueno, parece que no. Esta área es nueva definitivamente. Hay hasta una tienda de Univision y toda la cosa. Y la vista está brutal. Ahorita se las voy a enseñar. Se supone que llegábamos a las seis y media. Ahora vamos a llegar casi a las ocho de la noche a Puerto Rico. Si es que llegamos. Yo tengo un mal presentimiento de que nos van a cancelar el vuelo. Pero pues yo siempre pienso así. Parte de las cosas que han pasado aquí... Pues estábamos en un pasillo bien parecido a este. Igual. Un poquito más adelante. Y pues mientras estábamos ahí esperando. Pues siguen pasando los pilotos y los cruz, las azafatas y toda la cosa. Una azafata se dio cuenta que justamente al lado de nosotros. Ahí más o menos como en esa silla. Casi a esa misma distancia. Había una... como un bulto. Este... estaba solo ahí. Y ella se paró ahí. Y yo como que anda para el carajo. Espérate. Y lo bueno es que era como de esos handbags. Que tú puedes mirar lo que hay adentro. Era una cartera. Era una cartera. Era como una cartera. Pero era grandecita. Sí. Y pues... Este... Pues como que el piloto fue y llamó a alguien. Todo el mundo bien relax. Y entonces yo estaba en la disyuntiva de... Ok. Ya también la puedo explotar aquí. Pero también quiero saber qué es lo que va a pasar. Quiero ver cómo brega el aeropuerto la situación. Y más pudo el bochinche que movernos y salvar nuestras vidas. Así que decidimos quedarnos. Y averigué lo que pasaba. Como que... No sabía tan sospechoso en realidad. No, no. No, en verdad no. Todo abierto. Sí, no era como un bulto que decía... Pero se llamaba como si lo hubieran robado. Sí. Una cartera abierta y... La cosa es que estuvimos un ratito. Vino como que un bombero fue, ¿verdad? Un bombero se le sentó al lado. Estuvo un ratito ahí. Y después el bombero cogió el bulto y se lo llevó. O sea, el... Se simulaba todo bien simulado. Sí, normal. No dimos cuenta yo creo que nosotros nada más. Entonces al ratito, a eso sí me di cuenta. Vino alguien del TSI. Y cogió dos... O sea, habían dos cámaras de seguridad. Específicamente una... Diría yo que ahí. Ahí donde están esas luces. Ahí había una. ¿Verdad? Porque no es exactamente este pasillo. Un poquito más allá. O sea, y había otra frente al bulto. Y tenían unas numeraciones. Y él vino, apuntó las numeraciones y se fue. Así que imagino que iban a chequear, ¿verdad? Las cámaras y los videos y la cosa. Y al rato, porque yo dije, no me muevo aquí. Este, al rato pasó el mismo bombero con otro de TSI con el maletín por otro lado. O sea, con el bultito. Así que no sé qué pudo haber pasado. Pero pues todavía estamos vivos. Así que parece que alguien se le quedó. Esas son las cosas que han pasado mientras estamos aquí esperando. Estamos en un área un poquito más relax. Porque el gate, sabe que el gate donde hay puertorriqueños, pues no hay tranquilidad. Este, pues hay mucha gente regresando de los tres conciertos de Bad Bunny que fueron en Miami este fin de semana. Y pues obviamente hay mucho bullisi que eso quiere decir. Ya que el niño está durmiendo aquí un ratito. El bullisi lo va por mal. Yo creo que de repente que vino a Puerto Rico si es que no va por mal. Así que vamos a ver qué pasa. Ya estamos en el área del gate. Este que está aquí, mira, por allá está la tienda de Univision. Hay como un montón de tiendas por aquí. Todo esto es nuevo. Parece que es nuevo. Mira la vista que tenemos aquí. Brutal. Y por esa cuesta allá arriba, por ahí bajan aviones y suben también. Se supone que este es el avión al que nos vamos, ¿cierto, Cari? Y ahí está el niño todavía chocado. Yo me acabo de comprar una empanadita de pollo para mí. Una empanadita de pollo para Cari. Para llenarnos la tripa en lo que, pues, llegamos a Puerto Rico. Atrasaron el vuelo cinco minutos más. Pero solo fueron cinco minutos. Así que yo espero que este sea el avión. Si este es el avión, estamos bien. Si este es, estamos bien. Están llenando lo de agua. Allí. Están rellenando el baño. Hay que decir que estas mecedoras aquí están de lo más chévere. De lo más chévere. Así que voy a comer que ya mismo nos vamos. Así que vamos. Mientras estaba aquí me percaté que ese que está ahí con el abrigo, con el chaleco naranjado, es el piloto. Y estaba inspeccionando el avión en la turbina, por debajo, la chequeó. Le dio la vuelta al avión. Nunca había visto eso, por lo menos, o nunca me había fijado, de que un piloto verificara el avión así. Quizás está ensorrado. Pero, pues, me siento seguro. Mi familia está segura en sus manos. Y, pues, no hay una mejor bienvenida a Puerto Rico que te reciban con un apago. Déjame echarlo un poquito más para acá. Para que me vean, estamos en Guayama. Hace escasamente una hora se acaba de explotar Costa Sur. Todo Puerto Rico está sin luz. Cuando digo todo Puerto Rico, no estoy exagerando. Está todo Puerto Rico sin luz. Casualmente estamos en Guayama, pues, porque Cari tenía que ir al médico mañana temprano y bajamos hoy. Esta luz que usted ve. De hecho, esta es la primera vez en mi vida que yo estoy en un apagón en un sitio quedándome donde hay planta. Esta es la primera vez en 37 años que yo estoy en un sitio donde hay planta cuando hay un apagón general. Pues, hasta ahora hay televisión y toda la cosa. Eso que está escuchando, pues, es la planta. Estaba escuchando Gilles Fonseca y que estaba hablando. Ya hay mensaje a los periodistas que empiezan a explicarte por qué se fue la luz. No, lo que pasa es que hubo una explosión y salen entonces las otras plantas para protegerse. Hermano, eso lo sabe todo puertorriqueño ya. Hemos vivido esto 7 millones de veces. No expliquen lo que pasó. Todo el mundo sabe ya lo que pasó. Pues, nada, aquí estamos. Son las, ¿qué, Cari? Las 10 y media de la noche. Lo que me preocupa es que ya que no hay luz y aparentemente ellos dicen que vamos a estar 12 horas sin luz, pero ya mismo empieza a llegar. Yo pienso que sí, que puede como que, no sé, ir como que positivo hoy. Pues que le vayan a suspender la cita a Cari mañana y perdamos entonces el viaje, el día y toda la pendeja. Pero esa es la que hay. Resumen del viaje. Adrián se portó muy mal de camino para acá. Pero se entiende, hermano, los bebés. La presión esa en los oídos. La verdad es que los aviones son incómodos. A menos que usted esté viajando en primera clase, esa que está acostado. Son incómodos. Es un sitio que no es un sitio ideal para bebés. Así que se entiende, ¿verdad? Y trabajamos. Cari se votó con él, como siempre. Todavía queda un video más. Queda un video. Pero ya que pasó esto, pues le quería dar un update. Vamos a ver cómo se desarrolla la noche y madrugada. Pero sí, todavía queda un video más de Florida, que se lo voy a estar subiendo esta semana también. Pero como le dije, como pasó esto, pues decidí darle un update ya a toda la gente que está fuera de Puerto Rico. Porque si usted está en Puerto Rico, usted se quedó sin luz también. Así que lo vivió. Y como 20 horas más tarde de que se fue la luz, todavía tenemos ese ruido armonioso. Ese sonido celestial. Conocido por todos los puertorriqueños. La planta eléctrica. Todavía estamos sin luz. Creo que menos de 100.000 personas tienen luz. Ya nos vamos de Guayama. Vamos para Guaynabo, que tampoco hay luz. Planta, de verdad que eres una bestia. La verdad que sí. Muy buena. Descansa un rato. Yo, y aquí estamos en el puesto de gasolina. Uno de los sitios que estaba... Por lo menos las fotos y los videos que vi anoche, salió todo el mundo a echar gasolina. Nosotros tenemos que echar gasolina, no por... O sea, 9 millas tenemos. Solo los Dani, yo creo que llegamos a salina con eso. Pues, pero nada, está bastante normal. Aquí ahora mismo, o sea, no hay fila ni nada en este puesto de gasolina que está aquí al lado de Genaro. Ahí al lado. Pues está bastante normal a esta hora. Pero pues, escucha, plantas en donde quiera. La gente pues obviamente comprando gasolina para llevarse para las casas. Así que ese es el panorama del día de hoy. Ahora llegando a la casa. Sacando la nevera, ya Cari chequeó y estaban ya varias cosas descongeladas. Así que pues, como siempre, pues aquí podemos conectar la nevera al pasillo. Y hay que bregar con eso ahora. No quepo por aquí. Vamos a ver de qué manera yo puedo... Trazo por el spike. Adrien me asustó. ¿Por qué? Estaba como tosiendo como ahogado y lo que estaba era haciéndose. Sí, estaba haciendo. Mano, ahí entonces no podía meter la nevera para adentro y como que no podía pasar para allá. ¿Por qué? Esto es un cabrón calvario, venga por la madre del diablo. No, no, ya te estás poniendo malo malo. No, ¿qué puedo yo? ¿Vas a caer tú? No, ¿vas a caer tú? Esto me parece muy bonita, po. Mira, eso es fácil, sabe de qué te haces. Anécdota que se me olvidó contar en el día de hoy. Esta joven que está aquí... Esta joven que está aquí, pues tenía un examen del estómago hoy y pues le pusieron anestesia. Sí, la durmieron. Pues cuando yo fui... Usted se va a buscar, pero yo no acuerdo de eso. Pues cuando yo fui a buscar, me dieron como que el acompañante de Cari Bill y yo, ajá, me voy para allá y está dormida. Y abro los ojos. Y yo le digo, Cari, llegó la... Lo primero que le digo, lo primero, antes de decir, ¿estás bien? Yo no me acuerdo de eso, así que ando. Le digo, Cari, llegó la luz y ella, ¿de verdad? Bien contenta. Y yo no me emocioné. Me dijiste, saca, ¿no? De verdad. Estaba viendo el mío, pero como tú te pusiste, de verdad, como bien contenta, bendito. Bueno, hay cosas en las que uno puede gastar su tiempo cuando no hay luz y una de ellas es correr bicicleta. Así que nos vamos a correr bicicleta un ratito. Tenía la esperanza de que cuando llegara de correr, hubiera llegado la luz, pero pues no fue así. Aquí estamos, sonido de las plantas todavía. Estoy editando el video. Voy a tratar... Son las 7 y 11 de hoy. Así que yo estoy subiendo, voy a tratar de subir esto hoy mismo. En el momento del apagón, voy a ver si me da tiempo. Y el panorama no es alentador. Obviamente todas esas luces que se ven por ahí, todo eso es planta. Todas esas plantas, todas esas plantas ahí. Para allá, todas esas luces, la montaña también. Allá, ah, mira, allá llegó. Allá llegó la luz. No sé qué, pues ahí, ya estamos un poco más cerca. Un poquito más cerca. En el mor no hay. Esos que hay, pues son plantas. Y pues papi, que lleva más para allá, creo que sí le llegó. Aparentemente me dijo que creo que le llegó. Así que esa es la que hay. Es pendiente de los stories de Instagram. José Valiente PR en Instagram. Síganme. Si estás sin luz, igual que yo, deja tu comentario. Si te llegó, déjame saber dónde. Nos vemos. Hay otro video más de Florida. Así que no te lo pierdas. Suscríbete. Nos vemos en el próximo video que pudiera ser mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!